Cuba, que viva Cuba. No hace falta ser revolucionario para vivir dignamente. No hace falta pertenecer al partido para tener una vida digna. Tenemos que aprender a vivir como seres humanos, por eso no tenemos que tener temor al cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y vamos a luchar por ese cambio, todo. Que no se trata de ese gobierno americano, se trata de nosotros, los cubanos, que queremos ese cambio. Que queremos ese cambio. Que no son los americanos los que están alzando la voz, somos los mismos cubanos los que estamos alzando la voz. Y que nadie nos está pagando para que no digan que nos pagan. Porque eso es lo que dicen, son pagados por el gobierno de los Estados Unidos, son mercenarios. Somos mercenarios para ellos. Cuando tenemos razón, somos mercenarios. Porque son unos locos. Unos locos demagogos. Y ya basta, ya. Ya basta. Nosotros como pueblo merecemos una vida mejor. Porque se nos está cayendo el país arriba. Aquí estamos esperando la muerte, acostados en casas desbaratadas, que están al punto de derrumbar. Y el hambre. Y el hambre. ¿A cómo toca? ¿Le digo cómo toca el hambre? A 100 sacos por cada ciudadano cubano. Hay más hambre. Hay más hambre realmente que buena economía en Cuba. Porque en Cuba hace 60 y tantos años no hay una buena economía. Que se ha desbaratado todo. Y sin embargo, ya lo dicen al pueblo en el noticiero. Que subimos la economía del país. No sé en qué, porque no se ve esa riqueza. No se ve que hemos retrocedido. El mundo está en el siglo XXI y nosotros todavía no hemos llegado ni al siglo XVII, señores. Y tenemos que aprender a mirar nuestra miseria, que es real, que está frente a nosotros. Tenemos que aprender a mirar esa miseria. Y por esa miseria que tenemos que alzar la voz. Porque tenemos la capacidad de ver esa miseria, alzar la voz. Porque hay personas que la ven y no se dan cuenta que eso es miseria. Porque piensan que todo el mundo está igual. Porque creen que en el mundo se vive igual que se vive aquí. Y es mentira. No podemos ser tontos. Ah, mira. Sí, bárbara, yo lo sé. Yo sé que la gente allá está en cuarentena, pero tienen el refrigerador lleno. Aquí no. Aquí están en cuarentena, el refrigerador vacío y la panza, a punto de que los jugos bátricos te coman. Y sin dinero. La persona necesitada, que están comiendo frita de esa allí. Pan de eso de harina de boniato con trigo ligado, que sabe a rayo. Que eso sabe a cucaracha. Pero no. Como dicen, la culpa es del bloqueo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Porque de eso es que se amparan. De eso es que se amparan. Porque siempre el culpable es el del exterior, el de afuera, el que no está adentro. Que es fácil, porque para todos buscan un culpable. Ahora los culpables de lo que está pasando aquí, que puede haber un estallido social, también es culpa a los americanos. También es culpa. O sea, que ellos crean la crisis, pero sin embargo el culpable es otro. El culpable es otro. Y yo no sé, yo no sé si tienen cabeza, si tienen cerebro, yo no sé lo que tienen aquí. No sé. Si tienen hierba ahí adentro, si tienen un pedazo de fango, yo no sé lo que tienen en la cabeza. Porque todos los barribusis, semirrosados, no piensan nada que sirva. Esa cabeza no funciona. Sí, ellos aprovechan de todo para quitar al pueblo lo poco que tienen. Porque ahora están chupando al pueblo con el problema de la alimentación. Tienen al pueblo corriendo. Es una carrera olímpica para sacar tarjetas magnéticas y buscar moneda libremente convertible. Y el cubano siguiéndole el juego. El pueblo de Cuba siguiéndole el juego. Correteando. Correteando. Voy a buscar una tarjeta para poderme comprar. Porque esto que lo otro. Porque, ay, mi madre. Porque si ahora no tengo CUC y el CUC no vale, ¿cómo voy a buscar una tarjeta en MLC? Para ver si puedo comprar. Para comprar un frío, para comprar un televisor. Porque mi hijo, porque esto, porque la comida, porque el aceite. Todo es moneda libremente convertible, señores. Y entonces, ya que todo es moneda libremente convertible, vamos a exigir que si está a dolarizar a la economía de Cuba, dólares para todo el mundo entonces. Que se la tienen callada. Lo que va a pasar. Se lo tienen callado. Lo que va a pasar con la moneda. Con el CUC. Entonces, así, porque eso es lo que quieren hacer. Pararle de golpe, cogerte y rebajarte 5 pesos. Y cuidado, no te rebajen 10 pesos. Y te cobren entonces el CUC al valor de 15 pesos. Y pierda tu dinero. Porque así mismo pasó en los 90. Así mismo pasó en los 90. Que el peso tenía valor. Hasta el momento el peso no tenía ningún valor. Lo que varía el dólar. Y lo que vivimos en esa etapa, sabemos que eso pasó. Lo sabemos que eso pasó. Entonces, no podemos estar de acuerdo ahora que nos vengan a meter los mismos que los 90. Porque estamos, vamos más para atrás de los 90. Vamos más para atrás. Vamos a pasar mucho más trabajo. Esto no es un periodo coyuntural. Es un periodo especial de segunda fase y de la peor. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.